Muy bien los linteras, y ahora un nuevo grupo que incursiona en la huaracha, estamos hablando del Super Quinteto. A ver las formas arriba, todo fuerte. Gracias, pero una... ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Y yo, si yo fuera tarde, esta tarde gris, no te daría la oscuridad. Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz, donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme. Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva, aquí mi alma. Te invitaría a un café, donde puedas olvidar todo el dolor que te ha llegado tan dentro del alma. ¿Quién me daría el amor con estas ganas de amar que me desgaldan? Simulas que él jamás volverá a enamorarte. ¡Cabozco! Yo que daría la vida por ti, yo que sería incapaz de hacerte daño. Debo pagar el precio de su engaño, como si fuera yo quien daño te causó. Y me castigas sin dar razón, y no sé por qué diablos sientes de lástima. Y solo quiero yo cargar tus lágrimas, y de paso arrancarte este dolor. Yo te necesito, solo tú podrías darles canto a este silencio, que me ahoga la vida. Ven, vuelve junto a mí, regresa junto a mí. Un saludo para otros amigos de la banda Marcelino, la banda de La Rosa y banda Uno, de corazón. Y para la tribuna ir haciendo palmas. Esta noche es fantástico, ¿eh? Ay Dios, si Dios te contará de mi dolor, cuando te veo llorar por él. O me pudiera ofertar en la locura tal vez, vas a creer que así de en vano el paso por la vida. Y no tener que esperar que tú te canses de él. Pobre mi vida, si te fijaras en mí, como te fijas en él. Si te inspiraras como en él, para escribirme cartas. Y si me amaras a mí, como lo amas a él. Todo cambiará. Habría entonces motivos para consolarme. Y te voy a consolarme, si yo, junto a ti debo sentir tu ausencia. Aquí tengo tan cerca tu presencia. Te voy a reconocer, si estás pensando en él. Y desahora tu angustia en mí. Y como un tonto yo tengo tus lágrimas. Y no sé por qué diablo sientes de lástima. Y lástima yo debería sentir por ti. Yo te necesito. Solo tú desbastarías. Y así tierno con tus besos. Que seca mi llanto. No me dejes morir. Envuelve junto a mí. Yo te daría la vida por ti. Yo te quería incapaz de hacerte daño. Debo pagar el precio de su engaño. Como si fuera yo quien daño te causó. Que injusta eres mi amor. Muchas gracias. Para la Tota Santillán y Mancena. ¡Internos! 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 Tú supieras, amor, cómo me siento. Surgiendo solo. Sabiendo que tú eres mía. Sabiendo que tú eres mía. Y no sé cuándo vendrás. Sabiendo que tú eres mía. Sabiendo que tú eres mía. Y no sé cuándo vendrás. Y pasa el tiempo, amor. Yo sigo esperando. El día que tú te decidas. El día que tú te decidas. Arrancar mi soledad. El día que tú te decidas. El día que tú te decidas. Arrancar mi soledad. Y bien tú sabes lo mucho que sufrí Para lograr tu amor si no te tengo a ti Sabes mi vida que ya te quiero a ti Ven calma mi dolor que me acuerdo de ti Y no te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te querré, contigo moriré Quisiera corazón despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo para poder dormir Paso las noches, amor, pensando en ti mi vida Siento hambre, siento frío y mi corazón vacío Siente ganas de llorar Siento hambre, siento frío y mi corazón vacío Siente ganas de llorar Amada mía, recuerda que en mi cama Tu aroma se quedó pegadito a la almohada Pienso mi vida, me hace recordar Los felices momentos, pero ahora ya no estás No sé a dónde tú estarás, quién te acariciarás Con quién sonreirás o me recordarás No sé a dónde andará, no sé a qué hora vendrás No sé si piensa en mí o si me dejarás Y no te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te querré, contigo moriré Quisiera corazón despertar junto a ti Me gradito a tu cuerpo para poder dormir Muchísimas gracias ¿Dónde están los aplausos para el Super Quinteto? Muchísimas gracias por haber venido ¿Qué tal Marcela? ¿Cómo te va? Todo bien Un placer, te mandan saludos allá en Villuda Hondo Un beso también para toda la gente de allá Vamos a mandar un saludito para Mariela, Vero y Teresita Club de Fan Durmiendo Solo Y para Tere que mañana cumpleaños Bueno, un beso grande Y ahora sí, todos seguimos con vos Gracias, Marta Le estás yendo a un buen